Se ha llevado una auto buena. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso estuvo un poco más enredado, pero se ha logrado. Muy bien. Seguimos dando caña a esta mala canción. Finalizamos. Empezamos con el pie derecho. Y a ver que se viene. Pantalla de carga. Cinemática. Esa leo más mal. No más violencia. No hace bien con los dañados. Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Oh, sí! ¡Doublemos! ¡Doublemos! Ahora va a comenzar a utilizar sus trucos o instrucciones. Atacando. Cuando Cuphead comience a disparar balas azules, necesitas interrumpirlo, atacándolo de vuelta. Y solamente estará disponible si tú le das a la nota parry, que es el que aparece ahí, la nota rosada. Y abajo esquivar. Para esquivar sus grandes proyectiles, excluyendo las balas de Cuphead, usa el botón para esquivar. Justo en el momento cuando él está atacando para... Pues para esquivarlo. ¿Vale? Tienes que estar atentos a las notas parry que aparezcan en él. Porque cuando desaparezcan, significa que va a atacar. Ponga un ataque potente. ¡Ojo con esto! Muy bien. Comenzamos. Esta canción es nueva. No estaba en la demo. ¿Vale? ¿En qué momento comenzará a atacar? Aparece una barra arriba. Como de calor café. Ah, vale. Es lagarta. Bueno, ya la tenemos disponible para atacar. No lo vamos a hacer todavía hasta que él comience a atacar. Como ahora. Ahí sí. Hay que apretar como un botón aparte. En mi caso es control. Gol. Puede atacar, pero al gran costo de sacrificar una flecha. Ya no saldrá perfecta esta canción. Lo bueno es que esas balas no nos matan. Digo, de una. Nos bajan la barra de arriba. Solo hay que reaccionar bien cuando él está atacando. Muy bien. Muy bien. Ahí. Vamos bien, vamos bien. Ojo que la canción a este punto. Como que se torna un poquito distinto. Seguimos con un buen ritmo. Vale. De nuevo tenemos para atacar. No, pero cuando la canción ya está terminando. Muy bien. Supongo que termina. Porque gastamos el poder. Vale, sí. Cinemática o algo en concreto. Mantalla de carga. Cinemática. Eso pudo haber roto su taza. Es decir, su cabeza. ¿Qué fue eso? Eso recuerda hermano. No más violencia. Oh, ahora va a asar todo su armamento para un mayor daño. Bueno. Ojo, ojo. Que ahora sale la opción a la izquierda de esquivar. O sea, no solamente atacamos, esquivamos también. Muy bien. Ataca. Oh, wow. Oh, no pensé que nos iba a atacar de primera instancia. Volvemos a intentarlo. Esta vez prestando mucha atención. Porque se nota que se viene complejo. Muy bien. Excelente. Cuando salga una nota parry en sus flechas es cual que va a atacar. Ahí hay que esquivar. Nunca olvidado. Nos ataca con estrellas. Pero eso no nos hace daño. Casi no nos hace daño. Las instrucciones dicen. Atacar de vuelta cuando ataque con balas azules. Hay que seguirlos al pie. Cuidado. Al pie de la letra. Atacamos. Esquivamos. Dios mío. Este juego no tiene piedad. Puedes estar concentrado en tus flechas y te va a atacar. Hay que estar muy atento. Cuidado. Cuidado que eso se devuelve. Vale. De nuevo ataca. Ok. Tenemos para atacar nosotros. Cuando use sus balas azules. Ahora. Vale. He fallado unas cuantas flechas. Pero se lo voy a menos. Lo que nos va a provocar la muerte. Son sus ataques pesados. Sus ataques grandes. Cuidado. De nuevo activamos. Vamos. Vamos. Muy bien. Nos ataca con estrellas. No tenemos ataque aún. Vamos. Vamos. Cuidado. Me llegó el correr más, man. Vale. Eso sí, lo hizo en fuerza más. Cuidado aquí. tenemos para atacar se ve re enojado el cap que de ahí, atacamos hay que estar atento cuando ataque el juego te pone un ataque final, al final vale si, se le ve muy enojado, después de lo que pasó con magman y nos usa, nos tira el poder máximo, el especial 1 en el juego principal ese se lo comió, ese ataque se lo comió oh, sin piedad, no mercy menuda suerte hasta aquí llega, vale desde el Cuphead, paramos con Sans y después con Bendy, oh dios mio me acuerdo de la canción de Sans, Sansacional es muy buena esa canción wow por alguna razón épico, jajaja, está muy bien diseñado oh, hasta aquí llega jajaja oh, bueno, bueno, aquí estamos here we are oh, tómate tu tiempo jajaja ok bienvenido a The Underground como es que has caído prepárate humano ahí tenemos nuestra vida ahí arriba oh, pero no, no sabes a que nos va a atacar jajaja o si aparecía el icono al lado izquierdo si se aparecía, ya ahora sí sabemos esquivamos no te puedo creer salen esas flechas estas de color azul y naranjo cuidado no puedes fallar un naranjo o te mueres no puedes atener un azul porque te mueres también horrible vale, todo bien estoy muy concentrado si no fuera por esas flechas azules y naranjas vale, pero de momento estoy como tranquilo con buen ritmo relajado y todo nada mal jajaja 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 yo sé que en cualquier momento va a quedar la cagada lo sé oh, ahí fallé ah sí se nota aquí se viene lo bueno aumenta la velocidad pero no salen de esas flechas difíciles ¿se llega? no jajaja era demasiado bueno para ser cierto solo no hay que perder la concentración esa sí fue la nota final muy bien jajaja y llega el protagonista jajaja jajaja como se ríe jajaja ok una barrera que no le he dejado avanzar una barrera que no le he dejado avanzar ¡SANSACIONAL! ¡Está esperando esta canción! ¡Ojo! ¡Ojo! El lado izquierdo Sale Atacar Antes no salía eso Y esquivar que ya sabíamos eso ¿Verdad? Ah, va por conteo Cada 5 segundos puedes atacar Pero no sé en qué momento atacar El juego no te da una instrucción al respecto La canción es muy buena ¡Cuidado! Para atacarlo no pasa nada No le quita vida No lo desconcentra Quizás en la siguiente canción Se tenga que utilizar de forma inteligente ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! Se viene Se viene ¡Vale! 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 Se viene bien ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Fallé en 1! ¡En 1 fallé! ¡Pero lo hemos logrado! ¡Eso es lo importante! Sin dificultad difícil Sin dificultad difícil Esto no es para nada fácil Veamos qué sucede ahora ¡Au! 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 ¡Arroja hasta el perro! ¡Jajajajajaja! ¡Cuidado! nos tiene ya en la mira fichados wow eyedrops, qué chistoso sans, siempre siendo gracioso oh la cosa se pone seria señoras y señores, pero aquí aquí jugamos en el rol de quién oh burning in hell es como quemándose en el infierno, va bien, nombre perfecto para la ocasión ah no se aumenta la vida cuando llegamos, oh wow con eso oh, flechas engañosas, flechas engañosas wow ah, estaba como mal ubicado, no? bueno, me dio el daño complicado, complicado cuidado cuidado, casi toco, es un buen accidente, cuidado cuidado oh oh, dios mio oh, dios mio, oh, horrible oh, dios mio, oh, horrible oh, dios mio, oh, oh, brother vale, vamos de nuevo incre допus ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Qué canción más interesante! Esto la creó el diablo. Dios mío... ...sí, ¡horrible! Y así mismo estoy ahora. Oh, el cuchillo. No se esperaba ese ataque. Shit, mate. Uno por otro. Ha quedado el desmadre. Hoy nos vamos de acá. Hemos finalizado. Oh, Dios mío. Debo admitir que esa canción. Horrible. Una de las más difíciles. Una de las más difíciles. Pero lo hemos logrado. Y en dificultad difícil. Oh, Dios mío. Épico. Ahora vamos con Dendy. A ver cómo nos va. Nos teletransportamos a esta dimensión ahora. A ver qué ocurre. Oye, el escenario está muy bien recreado. Ahí está, Bendy. O el cartón del mismo. Bueno, el juego original cuando te aparecía de la nada. Uno se asustaba. Con ese simple cartón. Oh. Vale. En la demo. En la demo. Me acuerdo que luchábamos contra la forma final. Si mal no recuerdo. No luchábamos contra él aún. El cartón. Vale, iniciamos con todo el ritmo. Vale, no hace falta estar tan callado. Es que la última canción de Sansi requería mucha atención. Uy, no canta. Recién me doy cuenta de eso. Como que le toca el turno de cantar y no lo hace. Creo que nosotros nos llevamos todo el crédito del canto. Oh, algo va a ocurrir ahora. Se resiente. ¿Oh no? Oh, bueno. La canción... Era muy corta. Ay, qué cruel. Oh. Oh, hizo no bajar a la bestia. Ahí tiene el verdadero reto. Oh, ojo. Que la canción continúa. Que no sale atacar ni esquivar. Ojito con eso. No hay preocupación con eso. Lo que sí, nos ataca. Ahí arriba, en la barra. Mucho ojo con eso también. Uy, cuidado. Nos tiene al borde de la muerte. Vale. Zafados. Pero, de nuevo nos va a poner ahí en el rincón. Vayamos una y... Muertos. Esto parece como una canción de metal. Muy bien. Llegamos al final. Hasta el aspecto de boyfriend ha cambiado. Veamos qué ocurre ahora. Cinemática. Hay una sola forma como de acabar con él y no va a ser como muy placentero. Y saca el hacha y intenta como... Arrojárselo y no puede. Notas especiales. Ojo con esto. Las notas estas con tinta van a cubrir tu pantalla en negro. Ah, vale. Como en la demo. Vale, sí se entiende. Que cuando tocas una de estas notas... Uy, ojo. Se te va ennegreciendo tu pantalla de a poco. Son como notas trampas. No hay que tocarlas. Vale. Mira que la dificultad se nota que... Ha estado en aumento. Y estas flechas raras aún no salen. Pero hay que... Hay que estar preparado. Sí o sí. No sale esquivar. No sale atacar. Ojo, ahora sí salen. Ojo, ahora sí salen. Ahí. Eso sí. Distrajo algo. Vale. No hemos tocado ninguna nota falsa. Oh, cuidado con eso. Cuidado con eso. Si no nos hace nada. Un jumpscare fallido. Ahora se pone más lenta la canción. Pero la barra va como nuestra contra, lamentablemente. Cuidado, cuidado. Uy, solamente un fallo. No me la creo. Vale. Oh. Si, eso último estaba más dinámico. Otra cinemática. La tercera canción. Por alguna razón siempre la última es la más compleja. Así que, ojo con eso. Nada mal. Nada mal. Apenas asomó. Ahí le cortó. ¿Qué es esto? No se inmadren. Uno se ha colado. Ve, tengo que saber por dónde. ¿Nuevas instrucciones quizás? Nuevas instrucciones. Vale. Lo que básicamente dice es que. Van a aparecer secuaces. En la derecha. Y en la izquierda. Y tenemos que atacar tanto en los dos lados. Pero ojo. Solamente cuando. Dejen de caminar. Y se vea que vayan a atacar. Solo en ese instante hay que atacar. Ahí. Ok. Oh, vale. Cuando te atacan. Te ennegresan la pantalla. Horrible. Oh, demonios. Vale. Oh, me están ennegresando toda la pantalla. Ok. Lo malo es que tiene Kowlo en esta cosa. De enfriamiento. Cuidado. Ahí sí. Muerto. Demonios. ¿Quién ataca? ¿Quién ataca? El otro también ataca, pero. Todavía no podemos atacar. ¿Y ese qué? Aparece ahí en medio de la pantalla. Como distracción, se supone. Cuidado. Atacamos. Está difícil. No puedo ver nada. Vale. Ataqué justo. Se murió. Pero llega otro. Ataca, ataca. Demonios. Ataqué al lado contrario. No veo, no veo. Ahí sí, ataque. Cinco segundos hay que esperar. En cada ataque. Ok. Ahí sí que no veo nada. Nada, nada. Oh. Desaparecieron. Ok. Ahora sale a esquivar. Ojo. No hay que fallar ninguna nota. Buena distracción. No tan eficaz después de todo. Uy, eso sí. Eso sí tapa mucho. Finalizamos. Nos hemos equivocado mucho porque estos dos tipos son una molestia enorme. Pero al fin y al cabo lo hemos logrado. No era tan complicado como Sans. Es que Sans. Horrible. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué salió? ¿Eso le recordaba a él? ¿O qué onda? Ese rodillazo me dolió hasta mí. A correr se ha dicho. Espera, ¿hay una cuarta canción? Run. Nightmare Run. Canción número 4. Esto significa... Pesadilla del corredor, ¿no? Muy bien. Y tiene sentido con lo que estamos viendo ahora. Corriendo de esta pesadilla. La ironía. Ojo, que no está esta cosita de esquivar o atacar. Según veo, es solo atinar notas. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. Ojo. Oh, ¿esto? De la oscuridad tiene estupillería. Sí. Cuando está oscuro, todas las notas brillan. Incluso las que no debes tocar. Eso genera confusión. Uh, sí. Se puso complejo. No, ojo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Demonios! Vale Se acabó la oscuridad Muy bien Ojo que estas notas negras Te matan al instante ¡O no! ¡Demonios! ¡Oh dios mio! No puedo creérmelo Complejo Complejo Nada más que decir Estos tipos de la cámara En el juego original Eran horribles Corremos con nuestra vida Oye mi corazón late a una velocidad Como si fuera yo Que está ahí corriendo Dios mio Que horrible En el juego original Tu te escondías ahí Y no te pillaba Básicamente Este mod sigue Los mismos pasos Que el juego original Ok Caemos Jajaja Tengo el micrófono Mucho ruido Nos ha pillado Oh No me digas Que si Una Oh Wow Pobre Murphy Mira Cuanta sangre ha perdido Se ha llevado Una buena Ojo Esto es como El ultra Encinto Se ha ido Por el portal Impactante ¿No? Oh Estos son los créditos Hemos finalizado El mod por completo Wow Nada que decir Fenomenal Muy bueno Los creadores Son unos genios Están Desafíos Muy buenos Las canciones Muy Con muy buen ritmo Todo excelente Este juego La verdad Muy bueno Ojo Escena post Crédito Se escucha Como un sonido De fondo Volvemos al menú Vamos a ver Freeplay A ver si hay Alguna canción Extra Sale Bonus Songs Satanic Satanic Funking Bat Bat Ritual Freaking Machine Espera Pero estos son Como Lógicamente Fuera De los que Acabamos de tocar ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Aquí están Las tres De Cuphead Las tres De Sans Y las cuatro De De Bendy Vale Vamos a probar Cada una De estas Satanic Funking Dificultad Difícil Uy Suena el El sonido De Cuphead Estamos contra el Diablo No me lo creo Oh Vale Es que si el juego No te avisa Yo no lo sé Vale Ahora sí En esta posición No veo bien Mi derecha Lamentablemente Ojo Uh Es que ve bien Ahí Salen fresas Con fuego Es como que Hay que prestarle Atención Tanto a las flechas Normales A la de fuego Y a los diablillos Vale Esto es un verdadero reto Esquivo Vale Esquivo Si pierdo Buenas flechas Por esquivar Da lo mismo Esquivar Es más importante Eso nos quita Mucha más vida Uh Esquivo justo Vale Vamos de nuevo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces solo te hace daño Cuidado Cuidado Finalizo la canción Vale Uh Mira que Que juego más desgraciado Que juego más desgraciado Te ponen un diablillo Ahí al final Mouth to the bone Creo que por el nombre Ya sabemos que es The Sans Otro hermano The Sans Dios mío Se me olvidó su nombre Hace mucho que no juego Undertale Vale Se ve que Se viene desafiante Así que Ojo De momento De momento Está tranquilo Vale No está tan complejo Yo sé que está En la dificultad Máxima El difícil Pero no hay que confiarse Sí La canción original Le hicieron Unos toques Para que sonara Un poquito distinto Pero se logra Reconocer Utilizaron el soundtrack De base Cuando Aparece este personaje En En Undertale Vale, tenemos finalizado esos dos Ahora Ritual Esto debe ser de Bendy Vanus Song Ritual Ahí rapeamos contra Este tipo Era el que tenía el hacha Cuando estábamos rapeando contra Bendy La canción se ve que empieza lenta Pero no hay que confiarse Jamás Espera, no hay que Vale, no hay que esquivar Ni atacar Pero solo por secaso voy a estar ahí Apretando espacio para esquivar Uno nunca sabe las vueltas del juego El juego troll Sobre todo en esa canción de Cuphead Cuando rapeamos contra el diablo Mira aquí poniendo un diablillo al final Inesperado Aquí aumenta más el ritmo De las flechas estas Como siempre Molestando Aquí aumentando el ritmo de a poco ¡Au! ¡Dios mío! Ese cartel Sí Sí funcionó Deja de emitirlo Esquivar 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 O sea lo vi Lo vi Lo vi Lo vi ¿Y ahora qué? Espera, ¿no se ha matado? No No, porque de lo contrario No saldría arriba Y sacamos puntaje ¿El desgraciado? ¿Puso esquivar al final de la canción? Yo sabía que no había que confiarse Yo lo sabía Jamás Ricky Machín ¿Otra vez, Bendy? Pero aquí se ve como una caricatura ¿Nada mal? En el buen ritmo Y al estilo de Bendy más encima Con las caricaturas viejas Vamos bien Lo bueno es que no parecen notas con tinta Lo mejor Al igual que el de la vez anterior Voy a estar apretando Por si acaso El espacio Por si hay que esquivar Oh, ojo Se va a transformar Ahora está volando Doble nota Inesperado ahora está volando Bendymente con el ritmo desafiante no me quejo no hay que activar voy a voy a presionar el botón por si acaso mucho rato no vale vale y finalicemos todas las canciones incluyendo las extras que son las bonus se ha desbloqueado algo más el candado pero esto se embolizan y van a regresar más adelante van a volver y más poderosos lo presiento vale hasta aquí estaría llegando este vídeo si te ha gustado déjame tu like y suscribirte para que nos veamos en un próximo vídeo cuídense que tengan un excelente día en un próximo vídeo